Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul de una tienda online de vestidazos, tanto para Navidad como para eventos, como para novia, sí señores me vais a ver vestida de novia, y es que llevo mucho tiempo colaborando con la tienda JJ House, que es de Estados Unidos, te hacen los vestidos de evento a medida, son hiper mega espectaculares, y tienen precios, pues de todos los precios, si yo me volviese a casar, sin duda elegiría esta tienda para comprarme mi vestido, y no gastarme una millonada en el vestido, porque tienen vestidos de super buena calidad, y los que os voy a enseñar hoy valen ciento y poquito euros, y veréis que calidad de vestido. Así que si no te quieres perder este super haul de vestidos, tanto de novia, de evento y navideños, quédate a avanzar, y más series de dentro vídeo. Bueno chicas, el primero que os voy a enseñar, esto va a ser un vídeo cortito, porque tengo tres de adulto y uno de niña, pero es que son, o sea, merece mucho la pena, quédate a verlo, porque va a ser cortito, tengo código de descuento, todos los líos los va a tener en la cajita de información. Y el primer vestido que os enseño, es este de aquí, ya que los tengo planchados, ya me los he puesto, ya los he modelado, que ha estado aquí mi madre, y me ha ayudado a abrochármelo y a ponérmelo, porque tienen botones, son delicaditos y tal. Y este primero que os enseño, es este vestido de aquí, en granate, mirad, mirad que escote, tanto por delante como por detrás, la manga toda de encaje, con los botoncitos de estos pequeñitos pequeñitos, es un espectáculo de vestido, me lo vais a ver ahora puesto, pero es un espectáculo de vestido. La tela es buenísima, mi mamá entiende, es costurera, dice que los acabados perfectos, la tela increíblemente, viene forradita por dentro, yo diría que es como un crepé, no llega a ser raso, brilla un poquito, pero es como un crepé. El tono granate, que la foto de este año de Navidad va a ser con este vestidazo, ya que he decorado toda la casa de rojo, mirad que espectáculo de vestido, y este va directamente a mi vestidor, por si tengo próximamente una boda, te pintas tus labios en granate, y esto va guapísima. Me ha gustado muchísimo, os dejo con el clip de cómo me queda, pero vamos, mil por mil, recomendable. Bueno, y tercer vestido, tampoco omití un poquillo el escote, no pasa nada, pero es que no me quiero quitar, no me quiero poner un espectáculo específico. Me he recogido un medio moño para que se vea el escote por atrás y por delante, pero esto es un vestidazo, es el tercer vestido, en tono granate, este tengo que decir que también me quedaba ancho, pero lo he llevado que me lo arreglaran, porque como me quería echar la foto de Navidad, pues lo quería que me lo ajustaran, así que este lo he ajustado yo. Bueno, tiene también una cola espectacular, ¿qué tela es esto a mí? Esto es satén, raso, pero no es raso, es una tela más gordita, como satén, ¿no? Más o menos. Es espectacular, tiene una cola súper bonita, ahora la veré ahí en la foto, pero el corte, el encaje, el escote en pico por detrás, todo de encaje y por delante, no es incómodo de que se te esté cayendo el brazo porque no se cae, y no sé si los brazos deberían de quedar largos o cortos, a mí me quedan a ese tamaño, que no lo veo feo, y como detalle a resaltar, pues que tiene la manga, no me lo he podido abrochar todo, pero tiene los botoncitos estos invisibles, como los vestidos de novia, pero no es muy difícil, mi madre me va a traer una aguja de crochet, que es con lo que ella me cerró mi vestido de novia, porque es que eso de tanto botón, tanto botón es que no se puede. Y las marcas de fiesta, de los vestidos de fiesta, quedan así en por si te ponen una cruceca o algo. Ah, que luzca, no largas largas del todo, o sea que el tamaño está bien, ¿no? Y la calidad de la tela es muy buena, que es que pesa, o sea que tiene calidad, y es un espectáculo de vestido, de alfombra roja, de espectáculo de vestido. Súper bonito por atrás, por delante, por todos lados, es muy bonito. Así que os voy a dejar con la foto de que le va a echar la foto justo a los detalles. El escote es muy bonito, lo que pasa es que no me he querido yo cambiar ni ponerme un sujetado especial, también os podéis poner esos que son de pegatina, que te lo enganchan un lag y en el otro, y no se te ve nada ni por delante ni por detrás, pero como yo siempre voy con la cuya corriendo, pues no me entretengo en esos detallillos, pero que lo sepáis. Y ya está. De largo perfecto, yo dije mi medida, me lo han hecho más o menos, a medida lo que pasa es que desde que lo pedí, tardan unos 15 días, casi un mesecillo si te lo hacen a medida, vienen de Estados Unidos y ya está. Que te lo hacen a medida, lo que pasa es que yo he adelgazado, desde que lo pedí, lo han traído y llevan 15 días ahí en las cajas, pues he adelgazado, pesa ahora 6 kilos menos que cuando empecé el embarazo, y por eso desde que me medí todo eso, hasta que han venido, pues habré adelgazado un par de kilillos y por eso me quedan un poco anchos. Pero le toman las medidas y te lo hacen a medida. Así que, este le doy también un 20 de 10, súper súper bonito, súper elegante, y para una boda, para un eventazo, es espectacular. Y el tono granate, creo que viste muchísimo y que es muy espectacular. La manga no te molesta, la puedes llevar en primavera, en verano, o sea una boda de noche, que este vestido es para una boda de noche, da igual verano que invierno que primavera, que puedes llevar la manga perfectamente. Queda muy elegante y no da calor. Así que muy, muy, muy recomendable. A este, un súper 10. El siguiente vestido que os enseño es el de mi peque, que lo he cogido del mismo color para ir juntas, o echarnos la foto juntas. Es precioso, precioso. Tenéis para damas de honor. Tenéis para damas de honor en grande y para niñas de la arra, ¿no? No sé cómo se dice, damas de honor en las mayores, ¿no? Pues tenéis para comprar los vestidos todos de la misma temática, juntos, más baratos, más caros. Ha vestido desde 50 euros. Y este para niñas me parece monísimo. El pecho lo tiene todo con encaje, el hombro, el puñito, o sea lo que es el tirante, todo igual con encaje. Y es todo de gasa, tiene sus varias capas de gasa y por debajo de telita y lleva su cinturón que se anuda atrás a la espalda, se le hace su moña y es precioso. Es un espectáculo de vestido. Me lo he cogido compañeros del mismo color que el mío, pues para ir juntas, echarnos la fotito juntas, en nuestro árbol de Navidad que es del mismo tono y muy bella. Este se lo pienso poner en Nochebuena, con sus medias negras, calentitas, con su jersey de manga larga debajo y su rebequita. Pero es un espectáculo de vestido. Ya lo tengo pues para toda la primavera, para el verano, para si tenemos cualquier evento. Es un tono granate muy, muy, muy bonito. Se lo voy a poner con bailarina y va a ir guapísima. Muy recomendable en los vestidos de niña también. Hay para eso, para vestidos para niñas de la arra y para bodas, para lo que sea, para el evento que tenga. Chicas, comentaros también que tiene, esta página tiene tocados. Yo me he cogido en esta ocasión este que lo voy a enseñar de cerca. Me parece precioso, precioso. Es como en oro rosa, trae el sistema de agarre de pincita, pero luego te lo puedes moldear porque lleva alambrito. Yo, por ejemplo, me lo he puesto aquí en el lateral, pero si te hace un moño bajo y te lo pones así en el moño, puede quedar espectacular. Son muy económicos, creo que esto era menos de 10 euros. Y de verdad la calidad es brutal, es brutal, queda finísimo. También muy recomendable. Tienen bolsos de fiesta, tienen zapatos. Yo en esta ocasión no he pedido eso, pero tienen cinturones de novia también con pedrería. Pero el tocado, tanto para invitada como para novia, es súper bonito. No tenés que gastar 200 euros en un tocado. Así que también muy, muy, muy recomendable. Y ahora me meto de lleno en dos vestidos de novia espectaculares, espectaculares. El primero que os enseño es como el más de novia, novia, novia. Porque, señores, yo me casé hace ya 5 años. Parece que me casé ayer, pero ya han pasado 5 años. Y mi Jimena evidentemente no había nacido. Me quedé embarazada justo al mes de casarme. Pero mi Jimena, pues la boda no estaba, evidentemente. Y cada vez que pongo el vídeo de la boda, o le enseño algo de la boda, se pega una panza de llorar. ¿Qué por qué ella no estaba? ¿Qué por qué ella no la habíamos invitada a la boda? ¿Qué por qué no está? Y que pues ella quería ser la niña de las flores o de las monedas. Y yo le digo, no te preocupes. Y una panza de llorar, pero que le caen lagrimones. Y yo no pasa nada, que papá y yo nos vamos a volver a casa, hombre. Y Erwin se pone, yo me caso otra vez. Yo ya no me caso más. Yo ya me caso una vez, yo ya no me caso más. Y digo que sí, Jimena, que tú no te preocupes. Es que a mí me gusta hacer un jarao, una fiesta y una chumina. Más que a nadie. Y esto hacemos una boda de estas a los... Tampoco quiero que crezca la niña, porque lo que le hace ilusión es ahora. Digo, pero en cuanto la hermanita ande, una lleva las flores y la otra los anillos. Y hacemos una boda ya con la familia más íntima, una comidilla o lo que sea. Y renovamos, como se diga eso. Renovamos los votos o hacemos lo que sea. Pero yo me vuelvo a casa y me pongo otra vez un vestidazo de novia. Así que yo ya me lo he pedido por si acaso. Esto es indirecta para el bombo. Para que se vuelva a casa conmigo. Este vestido de aquí me está un pelín grande porque, aunque lo he pedido todo a medida, que hay una sección que los puedes pedir a medida, he adelgazado como 6 o 7... 6 kilillos más o menos. Desde que lo pedí en poco tiempo he adelgazado 5 o 6 kilos. Entonces me han quedado grandes. El granate me lo habéis muy ajustadito, me lo habéis visto muy ajustado porque sí, lo he llevado a una modista y le he metido. Pero como estos no es que me los vaya a poner ahora. El otro es porque me quería echar fotos. Pero como estos no es que me los vaya a poner ahora, pues no lo he querido arreglar. Pero metiéndole un pelín, pues es espectacular. Este vestido tiene un precio de no sé si a 150 o a 200 no llegaba en el momento que yo lo pedí. De todas formas, tendréis todos los links en la cajita de información. Si puedo poner la foto por pantalla, lo que sea, lo pondré para más facilidad. El cuello barco lo voy a poner de cerca porque es como mejor se aprecia. Viene todo súper bien forrado con casco. La parte del pecho hace como un pelín más cremita. Pero en general se ve blanco. Queda precioso, perfecto. A mí ya os digo, me lo he en el clip que vais a ver con el probándomelo. Me lo ajusto para que veáis el efecto como queda. La manga es larga. Igual me queda en un pelín ancha. Yo le metería. Pero eso mirad. Si te vale 200 euros el vestido y luego arreglarlo vale 30 euros, pues te sigue saliendo económico. Te sigue saliendo bien de precio. La espalda es muy bonita porque lleva cremallera hasta la zona de la cintura. Pero luego toda la espalda, que esta sí se te ve la piel debajo, va abrochada toda con sus botones. Y los botones siguen... La manga también tiene los botoncitos iguales. Ahí los podéis ver. Y sigue todo el vestido. Lleva los botones, el culete hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que acaba al final de la cola. La cola es espectacular. Es una cola grande. Y toda la cola redonda lleva la puntilla. La última capa es de gasa. Tiene una caída muy bonita. Te mueve y se ve el vestido espectacular. Pero va muy bien forrado por dentro. Ya os digo que lo he intentado planchar para que se viese mejor. Pero el encaje se ve bien. No se ve malo, de mala calidad. Los acabados, pues ya veis. El escote nubes. Os voy a dejar mejor con el clip de cómo me queda puesto. Pero es muy recomendable por el precio que tiene. Está muy bien terminado, muy bien acabado. Así que, bombón, casate otra vez conmigo. Que las niñas estén contentas. Y no me vuelva a llorar más la niña que porque no estaba en la boda y no la habíamos invitada a la boda. Ahí ya no me dio, ¿no? No. Bueno, vestirazo de novia. Chulísimo. Pero el precio que tiene, muy recomendable. La tela es como gasa. Sí. Gasa, ¿verdad? La última capa. Pero lleva como dos o tres capas. El brazo de encaje. El puñito todo de botones de estos invisibles. Que no los puedo cerrar todos porque me es muy complicado. Cuello en barco. Por detrás, mirad cómo es. Lo mismo, me cierra, pero no podemos cerrarlos todos porque es muy complicado. No, pues con un agujer de crochet. Me queda un pelín ancho de la cadera. Que esto lo podéis pedir así más ajustadito, pues quedaría mejor. Lo podéis pedir hecho a medida. El filo del vestido, todo el filo es de encaje. Toda la cola. Y mirad, pues si me quedara así un poquito más ajustado, pues quedaría mejor. La manga larguita. Muy bonito, muy recomendable. Y la cola es espectacular. O sea, no sé si se puede apreciar. Pero lleva todo el final de encaje y botoncitos que suben por la espalda hasta arriba. Todo de botones, pues, de típico de novia, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito. Muy recomendable. Que luego lo pedís y os llega un poquitín grande. Pues que te vas a dar una costurera y te lo acabas de ajustar perfecto, perfecto. Sí, sí, una costurera. Te meten una chispella. Te lo acabas de ajustar perfecto a tu cuerpo. Pero por el precio que tiene, la verdad es que merecen mucho la pena estos vestidos de novia. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a volver a poner un vestido de novia? Que vosotros me ibas ya a ver. Bueno, el tocado en color así, olorrosa, me parece muy bonito. Se lleva mucho este tipo de tocado. Y me parece muy mono. Me voy a echar el pelo para atrás para que veáis el escote bien. Y lo que os digo. Que un pelín así ajustadito que me falta de la cadera, pues, se ciñe más la figura. Pero la tela, como de casa, muy suelta, con mucho movimiento y muy bonita. Muy bonita. Así que, ahí lo dejo. Y ya el segundo vestido, o el tercero más bien, o el cuarto, si contamos el de la niña. El último, vamos. El último vestido es también un vestido de novia, pero también podría servir como de invitada. Este, el granate, lo podéis elegir en más de 60 colores. El de la niña también. El de novia, el de novia blanco. Y este también es solo un color. Creo que solo era en blanco. No se podía elegir en más colores. Yo esto lo veo para una boda chulísima en la playa. Sencilla, o en el campo, o en una segunda boda, una boda que no quieras que sea muy formal. Una boda de, pues eso, que ya vayas con niños. No lo sé. O que tu estilo sea así sencillo. Es un crepe de una calidad excelente. Mi madre, vamos, lo ha visto y le ha encantado. Tiene una mini colita, o sea, arrastra un poquito por detrás, pero es una cola muy disimulada, muy a gusto, que puedes bailar, que te puedes mover y no te incomoda. Tiene casco en el pecho. Ya os digo, es de crepe. En el escote se ven estos dos lacitos así en el pecho, en el escote. Lo mismo, me queda un poco grande. Yo me lo he puesto ahora ajustado con la mano para que me lo vieseis. La espalda tiene una espalda espectacular, con unas cintas que cruzan toda la espalda hasta la espalda baja. Adelante, la cremallera invisible, adelante lleva este anudadito que ciñe la cintura y queda súper bonito. Y luego sale en mitad de la cadera esta apertura hasta el final, hasta los pies. Viene el vestido súper bien forrado. No se transparenta nada. Tiene una caída increíble. Este es que lo recomiendo muchísimo porque me ha encantado. Me ha quedado un poco grande, pero me ha encantado. Esto metiéndole, ajustándole un poco, tiene que quedar súper bonito. Lo recomiendo mucho, me lo veréis ahora puesto, pero vamos, mil por mil recomendable. Os dejo con el clip de cómo me queda y fotitos que me ha echado mi mamá. Y volvemos. A ver, segundo vestido. Me vais a ver que llevo sujetado, que si me va a ver, porque la espalda es larga. Se debería de ajustar los tirantes un poco. Que si me lo veis por aquí, pues tampoco pasa nada. Es para que sepáis lo que sí me queda bien y lo que no. Y vosotras lo tengáis en cuenta. Y de cadera me ha quedado grande. Que mirad así, no tiene forma, pero si tú lo coges así, pues ya cambia muchísimo. El vestido es espectacular. El tejido, la tela es con una caída buenísima. El cinturón aquí adelante queda súper bonito, súper fino. Y luego lleva la apertura de las piernas hasta abajo, que te deja ver los zapatos. Y tiene un poco de cola, sí. Ahora lo apreciaré mejor en la foto, pero tiene un pelín de cola. Esto te sirve muy acertado para una boda en la playa, si tú eres la novia, o si eres invitada. Una boda civil, una segunda boda que ella lleva el niño. O si eres la invitada y te dicen que tienes que ir todo de blanco, pues también podría ser perfectamente un vestido de invitada. O de un cóctel que te inviten a una fiesta, que tengas que ir de vestido de blanco. Súper bonito, súper, súper bonito. Y ya veis, me queda grande, por eso no estoy cogiendo, pero horma súper bonito. Y el tejido es muy bueno. Mi mamá que entiende, es creme, ¿verdad? Un creme muy bueno. Muy bueno. La tela es muy buena. No se transparenta y el tejido va forrado y es muy buena. La tela es muy buena. Muy buena, muy buena. Así que a este le damos un 15 de 10. El otro también está muy bien, pero se veía más de novia. Pero este puede servir para un cóctel, para novia más informal o para invitada, para una boda de playa o algo así. A mí me tendría que poner los tirantes un poquillo más ajustados, que eso es darle una puntadita. La espalda la tiene toda al aire. Yo es que llevo sujetados de lactancia y de todo, porque doy el pecho y no lo voy a quitar, pero para que lo tengáis en cuenta. Lleva cascos que no se transparentan y está genial. Ajustadito está genial. Que si me lo tuviese que poner, pues lo llevo una monista y me le meten un poquito y ya está. Y por atrás, pues lo mismo. Como si me lo ajusto para adelante, pues igual se ve... Tiene un pelíncillo de cola. Muy poquito, muy cómodo de moverte, pero se ve bonito ahora. Así que a este le doy un super 15 de 10. Muy chulo. Y bueno chicas, decidme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Si os volvieseis a casar, si os gastaríais tanto dinero como si os habéis casado. O os tiraríais más a unos vestidos un poco más low cost. Porque la calidad con el precio, muy recomendable, muy bien. Y ya está. Os quería mostrar un poquito, pues eso, para las que estéis pensando en casaros o os vayáis a casar. Traer un poquito de variedad. Haced un poquito un vídeo diferente. Que me vieseis vestida de novia. Y para las nenas, vestidos muy recomendables de damas de honor, de niñas de la arra. Y el granate es un espectáculo de vestidos. Ese lo voy a guardar directamente al armario por si tengo algún evento, alguna boda o algo. Pues es un vestidazo, es un vestidazo. No me podéis decir que no. Es un vestidazo. Ese si lo podéis elegir creo que es más colores. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que es un vídeo cortito, pero que así diferente y animadito ya para de cara a la Navidad. Que tenéis muchos vestidos de eventos, de más reglas también para las Navidades. Podéis echarle un... Os animo a que le echéis un vistacito a esta página que merece mucho la pena. Yo no me gano nada con esto. No es afiliación, no es nada. Simplemente me lo mandan para que os lo enseñe y os dé mi sincera opinión. Y mi sincera opinión os he dado. Os lo he enseñado todo así cerquita para que veáis la calidad y todo. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Todos los links y el código de descuento lo habréis visto por pantalla. Y lo tendréis en la cajita de información. Un besazo. Y ahora sí. Chao. 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 Gracias por ver el video.